Bueno, entonces, después que la ansiada castora había sido, estaba en peligro de que los lobos la podrían devorar, pero bueno, entonces Castorcín estaba tranquilo porque había hecho una labor importante para salvar a la ansiada castora. Entonces le decía la ansiada castora, si no ha sido por ti y claro, por el señor viento, no podría tener el gusto de las visitas de mi mejor y más valiente amigo, tu mamá debe estar orgullosa de ti. De pronto Castorcín recordó que Nina castora le había pedido que no tardara mucho, sabía que ya era muy tarde, así apuradamente se despedía de sus amigos. Bueno, hasta pronto anciana castora, pasas por el pastel de Sazamora. Ah, no, hoy no hubo pastel. Se decía. Bueno, cuídese ancianita, adiós amigo viejo, viento, viento, ojalá y nos volvamos a ver. En ese momento trató de correr cuando de pronto recibió un gran tirón de un viejo árbol quien precipitadamente caía a las acaquitadas aguas del río. ¡Castorcín! 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 Gritaba desesperada la anciana castora. ¡Pobre pejerito! ¡No puede tener esa transformación! ¡Ande señora viento! ¡Haga algo! Le gritaba. ¡Pero qué puedo hacer, ansiada! ¡Qué puedo hacer! Le decía angustiado el señor viento. ¡Castorcín! ¡Castorcín! Le contestaba la castora. ¡Soblar qué! ¡Soblar qué! Le expresaba. Mientras tanto la anciana castora y el señor viento veían a Castorcín cómo se alejaba presurosamente agarrado de las escasas ramas del viejo árbol que lo transportaban furiosamente. entre el rociado de las aguas del río tribulento. ¡Señor viento! ¡Señor viento! Le decía la anciana pastora. ¡No se estén ahí con cara de angustiado! ¡¿Qué hago, señora? Le preguntaba nuevamente el viento. ¡Más que yo, por supuesto! Le puso la anciana castora. Yo no puedo volar como usted. ¡Vamos! ¡Sígalo! ¡Tal vez pueda salvarlo! ¡Pero anciana castora! ¡Tengo que traer un trabajo que realizar! ¡Las nubes me están esperando! Expresó preocupado el señor viento. ¡Qué nubes ni que era! ¡Salve a Castorcín! ¡Salve a Castorcín! Gritaba la anciana castora. ¡Salve a Castorcín, por favor! Bueno, bueno, pues así serían las cosas. Parecía que el destino se nos había adelantado con Castorcín. El pequeño Castor, nuestro recorchete y refuenchuzón amigo que le puso el nombre y lo sentenció a dejar a la comunidad que tenía que irse algún día por ser feo y chiquito. Aunque sabemos que no era tan feo. Lo más triste para Castorcín era seguramente no poderse despedir de mamá y papá Castor. Pero veamos con nuestro amiguito, que probablemente tendrá serios problemas para salir del río que lo apresionaba. Con fuerza inaudita y ruidos enseñantes, el chocare y chocare el agua, por lo que las rocas producían un espectáculo aterrador para Castorcín, que no dejaba de agarrarse fuertemente del viejo Albo, con quien se deslizaba rápidamente. Entre la desesperación, Castorcín se lamentaba tristemente. Yo no perdí a ver a mi mamá ni a mi papá. Ha llegado mi fin. No seas malo, tronquito. Te voy a la orilla y te doy un beso. ¿Sí? ¿Quieres? El viejo Albo le contestaba llevándolo por las aguas del río. Después de lo que me has hecho, todavía quieres que te salve. Vaya con yurcho, achudes la tuya. Decía muy enojado. Sí, estoy muy enojado. Está bien, señor Albo. Soy culpable que está usted aquí conmigo. Pero, 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 entre esta agua que me moda mi vieja corteza. Y, 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 pues sí, así es. Y, 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 yo que, yo que, yo que, que no sé qué vas a decir, Alfonito. Eh, yo que estaba quietecido en el bosque, admirando el paisaje sin pájaros, que me molestaban y castores traviesos. Y dirigente a Castoncir cuando éste le contestaba. Pero, señor Albo, usted ya está muy viejito y cascadito. Ya le tocaba caer, además. ¿Cómo, cómo, cómo que no sé qué, cómo no se bañaba muy seguido? ¿Y eso qué? Contestó furioso el viejo árbol. Bueno, señor Albo, además, ya casi nada estaba a punto de caerse. Mira, Castor, sin, te voy a contar. Porque no fui totalmente cortado por el señor Castor, el compañero de la anciaca Castor. Le decía, le decía el viejo árbol, en un tramo de quietas aguas, cuando de pronto. ¡Agárrate! ¡Agárrate fuerte, Castorcín! Le gritó el señor árbol. Estas aguas, que chapotean, nos van a mojar toditos. Y vámonos, que los empampan. Oh, oiga, señor Río. Expresó Castorcito molesto. Está bien, que nos moje abajito, pero no me empate todo. El señor Río le contestó, ¿Y tú qué crees, pequeño? ¿Acaso los invité a golpear con este viejo tronco mis agüitas? Es que no sé, no sé qué hacer, señor. Yo no sé, no sé qué hacer. Yo no soy un simple tronco. Provengo de las mejores arboleras del bosque. Siempre he sido un pino orgulloso. Bueno, tronco, digo árbol. Le contestó el río. Yo creo que a usted le queda solamente el orgullo, porque ya está muy viejito. El molesto árbol se dirigió a Castorcín y le dijo. Ah, no le hagas caso a este río lleno de agua y sigamos con lo nuestro. Te decía, Carlos Castorcín, que hubo alguna vez que estuve totalmente cubierto de bellas ramas, frondosas hojitas y hermosos pájaros que con sus nidos me adornaban. Si vieras, qué chistosos pajaditos al nacer. Yo nunca he visto más nacer alguno, le dijo Castorcín. Es muy hermoso. Tal vez algún día lo verás. Bien, entonces, cada primavera, cuando el señor Castor salía de su choba a buscar a mamá alimento en el inverno, se dirigía y ya no era el más apipitoso de esas épocas. Es lo que me quería decir. ¿Cómo? ¿Qué me hiciste, ese sí? ¿Qué hiciste? Sí, es que cada prima se ha salido a usted, señora. Este, y eso está bien. Ay, es que es largo de contar, Castorcín. Pero te diré cómo llegué aquí. Cuando mi mamá, árbol, que tenía muchas semillitas, me dejó caer para depositarme en la tierra que empezara a nacer. De pronto, vi que había caído sobre una piedra y me era difícil moverme para deslizarme hacia la tierra en donde se podría crecer. Mira, miré desde la altura de esa piedra como mis hermanos se iban metiendo poco a poco a la tierra hasta desaparecer totalmente. Yo pensé que mi destino sería morir en el buche de un pajarito, pero no. De repente, una cansada comadreja se sentó en la piedra en donde yo me encontraba. Era el momento para salir de ahí y como pude, me agarré fuertemente de su pelambre, tanto que me enredé en ella. Y así, la comadreja, después de una buena siesta al sol, emprendió su viaje. Yo tan solo necesitaba estar sobre la tierra y poder creer que ser como mis hermanos, o sea, lo hacían. Pero mi desgracia estaba tan enredado que no pude soltarme a tiempo. Así, me pasé viajando hacia muchos lugares, conociendo ríos, cuevas y agujeros. Aunque la humedad me hacía, me había hecho crecer un poquito, no lograba zafarme. Ya estaba conformado con mi destino cuando la comadreja, mi apreciado transporte, decidió darse un chapuzón a la orilla del río, zafarme de mi espez, de su espesa pelambre. Entonces, me fui deslizando como semillita nadadora al fondo del río. Estaba a punto de caer cuando de pronto pasó por ahí el papá y la anciana castora y me enredé nuevamente entre su suave pelambre. El castor no se enteró de mi osadía y me llevó lentamente a la superficie. Estando arriba, sobre la hierba, el castor se sacudió fuertemente y salí volando hasta caer sobre otra roca a la orilla del río, en donde el castor construía su refugio, aquel refugio que conociste de la anciana castora. Parecía que mi suerte era de la termidad, tostado por el ardiente sol sobre una roca pelona. Había caído la tarde, recuerdo una fría tarde de otoyo cuando se asentó extrañado el castor y mirándome fijamente se sentó para observar, me observaba detenidamente. Me veía tan feo que sentía su disgusto por encontrar a un extraño en su piedra. No había nadie a su derredor y pensé que el castor le gustaba esta piedrita porque se veía que siempre estaba limpia. Así lo creí. De repente, el señor castor estaba a punto de dar una mano, estaba para hacerme volar por los aires cuando le grité desesperado. No, 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 señor castor, estoy muy pejenito. Así como yo. Así como yo, pregunté a castor, sí. No, aún más. Pues, pues, sería diciendo. Yo no tengo la culpa de estar aquí, ¿verdad? Entonces el castor funcionó la expresión de su cara a muy pocos abuelos y entonces se apresuntó a contarle la historia que acababa de conocer. Después de terminar, el castor le preguntó. ¿Y qué deseas, pequeña semilla de árbol de chino, que haga por ti? Entonces le contesté presuroso antes de que pasara alguna otra cosa. Póngame sobre la tierra. Nada más por eso, señor castor. El castor, ni tado ni prestoso, me tomó sobre sus manos y se quedó parado como pensando en dónde podía ir a crecer. Entonces le pregunté. ¿Pasa algo, señor castor? Estoy pensando en dónde enterraste. Quiero que adobes mi territorio en donde todos puedan verte y seas el orgullo de este lugar. Entonces me llevó al lugar en donde me encontró. ¿Ahí me llevarás? ¿Recuerdas, castorcín? Hasta arriba, cerca del río. En aquel tiempo me enterró suavemente para no hacerme caso. ¿Y no te sentiste extraño entre árboles diferentes? Le preguntó castorcín mientras continuaban desplazándose sobre la corriente del río que los llevaba cuesta abajo. No, los abetos y yo llegamos a ser buenos amigos. A través del tiempo fui creciendo, fuerte y robusto. Cuando todavía era joven, no ansiaba la castora, no tan viejita como ahora, era más chiquita. Llegó otro señor castor que era más joven, así como ella, pero más goloso. Y así, con la entonces hermosa castora, formaron una familia que desgraciadamente tuvo muchos castorcitos. Así pasaron muchos años. Te cuento que este castorco coloso tenía prohibido por la anciana castora por tocar o mordisquear mi corteza. Sin embargo, y a través del tiempo, el castor hambriento se daba su maña para no probar un buen bocado de mi tronco. Fue entonces como se hizo posible que tú y el señor tu viento me tomaran para salvar a la anciana castora. Pero, no llores, castorcín. Era ya mi destino estar navegando contigo por estas aguas. No, si no lloro. Es una basurita que se me metió en el ojo. ¿Una basurita, castorcín? Le preguntó el viejo árbol. Bueno, una lagrimita nada más. De todas maneras, castorcín, me agrada que finalmente todo esto haya servido para salvar a mi gran amiga de tantos años que seguramente ya nunca volveré a ver. Mientras tanto, las aguas del río permanecían quietas y ondulantes llevando lentamente en su corriente a nuestros dos amigos. Cuando de pronto, ya a lo lejos, se observaba algo que parecía ser una cascada. El calmado río se iba a convertir en precipitada caída. El peligro acechaba al señor árbol y a castorcín. ¿Has visto lo que veo yo? Le preguntaba el árbol a castorcín. ¿Qué? Sí, yo también lo vi. Sí, pero tú has visto también lo que viste yo. Sí, yo lo veo. Pero, ¿qué debo ver, señor árbol? Le contestó castorcín. Estamos a punto de darnos un buen chapuzón o tal vez una caída que pueda hacernos pedazos, decía el señor árbol. Bueno, ya estamos muy mojados. El chapuzón no va a hacernos daño, comentó castorcín. Pero, castorcín, ¿qué no me has entendido? Castorcín no salía de su asombro al no comprender lo que sucedía y preguntó de nuevo al señor árbol. Ah, bueno, es que, ay, señor árbol, has envejecido demasiado. O sea que ya te cansó que yo esté montado sobre ti. Está bien, castorcín, creo que no comprenderás hasta que nos vemos el enorme chapuzón. El señor árbol con cara de inresignación veía acercarse cada vez más a la ruidosa cascada que poco a poco hacía que castorcín moviera sus ojitos de un lado a otro, como queriendo encontrar de dónde provenía tan extraño un ruido, de repente su vista se fijó brevemente al principio de la cascada y le preguntó nerviosamente, señor árbol, señor árbol, ¿qué es eso? Te lo dije, castorcín, una cascada, un chapuzón, es una caída dolorosa. ¿Qué es eso? ¿Una diversión? ¿Qué diversión? ¡Ni qué nada! ¡Agarra muy fuerte, castorcín, lo más fuerte que puedas, que vamos a caer! Le gritaba desesperado el señor árbol. ¡No le hagas, señor árbol! decía nervioso castorcín, mueva sus ramitas y nos agregamos a la orilla, no lo guío, no lo guío. Es inútil, castorcín, mis débiles ramas viejas, ya no pueden hacer tal esfuerzo. Tenemos que conformarnos con nuestra suerte, vamos a caer al fondo del lago. ¡No, no, no! Le gritaba castorcín con desesperación. ¡No sé nadar! ¡Me voy a ahogar! ¡Prepárate a tomar mucha agua, castorcín! ¡Si es que nos salvamos! le decía el señor árbol. ¡Pero, pero si yo no tengo sed! Le decía castorcín desesperado. Rápidamente se acercaron a la orilla de la cascada, tomaron gran velocidad y ¡cataprín! Fueron cayendo precipitadamente sobre la catarata hasta llegar al fondo en tremendo panzazo. Pronto el señor árbol salió a la superficie y agarró fuertemente con una de sus cortas ramas se encontraba castorcín hecho bolita y con los ojitos cerrados. ¡Vamos, castorcín! le decía el señor árbol. ¡Ya pasó todo! ¡Pero no nos falta nada! ¡Nos salvamos! ¡Estuvo cerca! ¡Cómo que no nos falta nada! ¡He perdido mi sombrero! gritaba castorcín. ¡No te preocupes por tu sombrero! ¡Mira! ¡Si no te falta alguna pierda o algún brajo! ¡Un brazo! ¡Algo así! le dijo el árbol. Rápidamente castorcín contó sus rígidas y le contestó ¡No! ¡No! ¡No se me han caído todavía! El señor árbol sonrió y siguieron adelante cerca de ellos. Se acercaron lentamente el sombrero de castorcín quien finalmente quedó atoreado en el otro extremo del señor árbol. ¡Castorcín! gritaba el señor árbol. ¿Y ahora qué pasa señor árbol? ¡No me diga que vamos a tener la casa embullida! expresaba castorcín sonriendo. ¡No castorcín! le contestó el señor árbol. ¡Algo peor! ¿Cómo? preguntaba asustado castorcín. Peor que están empapados friolentes y titirintanos. ¿Pero qué es eso? ¡Sí! Peor que eso decía tristemente el señor árbol. Yo no veo nada solo troncos que van agarraditos en la lejanía en donde se cruza el otro río. comentaba castorcín. ¡Eso es precisamente lo que me da tristeza! ya que nos tenemos que separar. Le aseguraba el señor árbol. ¿Eh? ¿Separar? ¿Y por qué? Yo estoy muy contento aquí montando en usted. Está un poco duro y rasposo, pero me gusta. Es bien divertido y ya es mi amigo. Casi lo estoy queriendo. Le decía castorcín al viejo árbol. Me haces ponerme más triste castorcín porque a mí te he llegado a querer mucho en tan poco tiempo. Eres un castorcito muy bueno y valiente. No me imagino que pueda suceder este tan solito y chiquito. No se ponga así, señor árbol. Le decía castorcín. A mí se me hace que ya se cansó que yo esté montado que yo me guste. Claro, ya está muy viejito. Mire, si quieren me bajo un ratito en el cuerpo de su ramita. No castorcín, decía el señor árbol. Aquellos tonjos que ves en el otro río son mis futuros compañeros de viaje, de un viaje del que nunca regresaré. Casi llorando castorcín le contestó al señor árbol. Lo que pasa es que usted quiere que me coman los lobos, que me quiten mis pelos, las arañas, me metan a la gatita en un agujero y entonces castorcín empezó a llorar amablemente y por sentirse rechazado después de que se había alejado tanto de su mamá y su papá. Entonces el viejo árbol le llamaba no, no ya es castorcín ¿qué vas a hacer que el río crezca más? Escucha. Dígame señor árbol le expresaba castorcín limpiándose las carmitas con su mano. Ah, mira, escúchame, todo árbol alguna vez llega a ser utilizado para servir al hombre. El camino que seguiré me llevará tal vez a formar parte de una hermosa mesa en donde los hombres coman, una silla en donde una niñita se siente a descansar, una camita en donde los niños puedan tener dulces sueños. Observas que no es tan triste mi destino castorcín le dijo el señor árbol. Pero ¿y qué voy a hacer sin usted señor árbol? Sin alguien que me cuide. No, yo no quiero volverlo por qué. Le decía soy llorando castorcín. No, ¿a dónde ir? Yo quiero ver a mi mamá. Mira, castorcín, estamos cerca de la orilla. Voy a tratar de llevarte ahí, le dijo el señor árbol. De pronto castorcín vio hacia atrás y sorprendido descubrió que su pequeño sombrerito estaba atorado al extremo del señor árbol. Cuando el punto estaba de llegar a la orilla, castorcín gritó fuertemente. mire señor árbol, mire de mi sombrero mi mamá me lo dio, sabe? Le decía emocionado, mira tu sombrero castorcín y no te sueltes. Pero castorcín no escuchó las palabras sabias del señor árbol y se soltó de la rama que lo sostenía para ir en busca de su apreciado sombrero. Cuando estaba tratando de alcanzar la orilla del árbol, el árbol se resbaló precipitadamente y a pesar de que atrapó su sombrero, castorcín no pudo agarrar de nuevo a su amigo el viejo árbol. ¡Castorcín! ¡Castorcín! le gritaba el señor árbol. ¡Adiós, castorcín! ¡Ve a la orilla del río! ¡Haz un esfuerzo, castorcín! ¡Mire, no te vayas a hogar! ¡No puedo! ¡No puedo! le contestaba castorcín en te trago de agua. ¡Tengo miedo! ¡Me sigo angustiada! ¡Ya no tengo miedo! ¡Tú puedes, castorcín! ¡Tú puedes, castorcín! ¡Lo vas a lograr! Le repetía el señor árbol que se alejaba rápidamente de este llevado por las aguas turbuletas del río. A punto estaba de ahogarse castorcín por el terrible pángrigo que tenía al ser arrastrado por la corriente cuando por ahí pasó una señora pata tranquilamente nadando gritando ni presoso castorcín se agarró fuertemente en su cuello quien le gritaba enojada ¡Pues sí! ¿Qué me haces? ¡Quítate! ¡Vename! ¡No me viene nada! 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 Así terminó este evento castorcín ¿Qué le pasó? ¿Pasaría? Ya veremos al próximo ¡No me viene nada!